La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Pacasmayo llevó a cabo una capacitación de 234 coordinadores de locales de votación, la cual se llevó a cabo en el Centro Educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, en el centro poblado de Chocofán, en el distrito de San Pedro de Yoc. Dicho taller de capacitación es prescindible teniendo en cuenta la importancia de la función de los coordinadores de locales de votación para el adecuado desarrollo de las próximas elecciones generales 2021. Así lo afirmó el jefe de la ODP Pacasmayo, abogado Danilo Gallo Ruiz. Estamos de acuerdo a lo programado cumpliendo con realizar el taller para los CLBs, los coordinadores de locales de votación, los cuales ejercerán la función el día 11 de abril. El CLB es el responsable del local de votación, es el que va a estudiar el material y va a entregar a los miembros de mesa las ánforas respectivas con el material para que ejerzan el 11 de abril el cargo de miembro de mesa. Cumpliendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y la OMP, venimos desarrollando el taller con distanciamiento, aulas ventiladas y con todos los protocolos lavados y desinfección de manos de los 234 coordinadores de local de votación que han sido seleccionados para la ODP Pacasmayo. Cabe indicar que todos los coordinadores de locales de votación han postulado tal como lo indica el reglamento de la OMP, pasando por una selección objetiva y transparente. El proceso de selección es un concurso público en el cual tiene varias etapas, las cuales han aprobado y han sido considerados para ocupar el cargo de CLBs. Finalmente, el jefe de la ODP, Pacasmayo, invitó a la población a asistir este 11 de abril a emitir su voto de manera responsable. Sí, invocar a la población que este 11 de abril concurran de manera masiva a las urnas, cumpliendo con los protocolos establecidos de bioseguridad, llevando su lapicero, respetando el voto escalonado y portando correctamente el uso de la mascarilla y protector facial. Invocamos a cumplir el voto de acuerdo a lo programado con el último dígito de su DNI a fin de garantizar el protocolo de bioseguridad y evitar la propagación de la COVID-19. Gracias por ver el video.